Si de éxitos en esta legislatura se debe hablar es de los recursos de la reforma tributaria que hoy se incluyen al presupuesto a través de la adición presupuestal. Pero la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicas, Clara López, hizo énfasis en reformas y debates de inclusión y mejor calidad de vida de nuestros campesinos. Lo que prevé la adición presupuestal son los recursos para la matrícula cero que tanta expectativa ha generado en nuestro país. Que los jóvenes puedan estudiar gratuitamente. Ahora falta el segundo paso, el paso para que podamos ampliar el número de cupos, para que no solamente sea gratuito, sino que todo joven que quiera estudiar en la educación superior tenga acceso a ella a través del aumento de sedes y de construcciones para las universidades y los institutos técnicos. Yo destaco esa reforma constitucional tan fundamental como ha sido la del campesino como sujeto de derecho. Increíble, en Colombia esa categoría no existía. Entonces cuando iban a entregar un baldío de la nación, pues no tenía que ser a un campesino, podía ser a un terrateniente. Entonces fíjese usted, hoy con ese reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, se acabó la trampa de la reforma agraria, se acabó la trampa de agroingreso seguro para llevarle los subsidios agrícolas a los ricos y no a los campesinos que necesitan extender la capacidad de la seguridad alimentaria en las regiones. Es algo fundamental y creo que ese es tal vez el debate más importante en el que he participado. La Comisión Tercera del Senado retoma su papel legislativo y de control político a partir del próximo 20 de julio.